Sin afectar, sin afectar, se me ha olvidado, los pelos salen de mi pierna No puedo controlar, ni con la seda ni con la seda, ni con la seda, no quiero apurar nada Que tal vez es lo que cojones, quiero ser uno a los amantes Sin afectar, ay que ilusión, los pelos salen de mi pierna No quiero controlar, estoy orgullosa a la belleza Y es ahora otro cantar, me gusta el pelo y para el mundo Que no me pienso depilar, sin afectar Sin afectar, he salido sin afectar, chocín Vámonos, a todo el mundo, chica que va lo, salís sin afectar Vámonos Chica que va lo, salís sin afectar Sin afectar, salís sin afectar Que va lo que tienes Que va lo que tienes tú Vámonos 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 Que quedan veinticinco minutos de canción No descanséis Que queda mucho, eh Coger aire Vámonos Vámonos Si, si, tabala, si, salís sin afectar ¡Iguen!